Hola cocineritos, ¿cómo están? Para el día de hoy les traigo una super receta Bien baja en calorías Unas riquísimas hamburguesas de berenjena No se pierdan este video Hola, hola, hola Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien Me ausente por una sola semanita Espero que me hayan extrañado Bueno, pero quería Empezar de nuevo con todo Con las pilas Para darles un nuevo video Con más opciones ricas para comer Así que bueno, para las personas Que estén llegando nuevas, porque todos los días Están llegando gente nueva y me encanta eso Así que espero pronto llegar a los 10.000 Suscriptores, así que bueno Me falta muy poquito, así que bueno Para esas personas que no me conozcan Me presento, mi nombre es Marianela Y en este canal van a ver recetas de comida saludables Postres saludables, también hay retos Y también les voy a dar tips y consejos Sobre alimentación saludable Así que si les interesa todo ese tipo de contenido Los invito a que se suscriban a este canal Que le den click al botoncito que está abajo Que dice suscribirse También pueden activar la campanita de notificaciones Así que a veces que yo suba un nuevo video Youtube les va a avisar Y no se van a perder ninguna de las recetas saludables Y buenísimas que voy a traer En estos meses más que vienen de año Y también les cuento que estoy terminando El segundo recetario online gratuito Así que si ustedes lo quieren Me dicen abajo en los comentarios Me mandan un mail A mi mail Este, pidiéndome el recetario Que yo con gusto se los voy a reenviar Es gratis, así que no se lo pierdan Hay recetas que no están en el canal Así que bueno No se pierdan este recetario Que está buenísimo Y bueno, sin más rodeos Comencemos con el video Bueno, para hacer estas deliciosas hamburguesas de berenjena Vamos Bueno, yo lo primero que hice Fue lavar bien la berenjena Y luego la voy a poner al horno Por unos 45 minutos a 200 grados Para que la berenjena se cocine bien Y después podamos retirar la cáscara Así que la dejamos por unos 45 minutitos ahí en el hornito Y mientras tanto Vamos a ir haciendo un pequeño salteadito Para darle más gusto a estas deliciosas hamburguesas Lo primero que estoy haciendo Es colocar en una sartén Un chorrito de aceite de oliva Y estoy colocando una zanahoria cortada en cubitos Ustedes las quieren rallar No hay ningún problema Como siempre ponemos primero las zanahorias Son más duritas Y es lo que más tarda en cocinarse Si no se nos va a quemar los demás ingredientes Y nos van a quedar crudas las zanahorias Así que primero de todo ponemos las zanahorias Luego yo acá le agregué dos dientes de ajo Más o menos medianitos No eran muy chiquitos ni muy grandes Le puse dos para que tengan un poquito más de gusto Y acá lo estoy salteando Y también le voy a agregar una cebolla Que era grande mi cebolla Así que si tienen chiquititas le pueden agregar dos Y si no como hice yo una que es grande Y así van a ir salteando bien Con la zanahoria El ajo y la cebolla Así van a ir mezclando bien Para que todos los ingredientes se unan Se puedan cocinar bien Todos parejitos Vamos a tapar Y lo vamos a dejar a fuego mínimo Que se vaya cocinando Una vez que ya lo tengamos Así como lo estoy teniendo yo en este momento Lo van a apagar el fuego Lo van a reservar a un costado Que esto lo vamos a agregar a las hamburguesas Y va a quedar súper delicioso Una vez que ya hayan pasado esos 45 minutos Y nuestra berenjena ya esté cocida Lo que vamos a hacer es retirarle Toda la cáscara Como estoy haciendo yo Yo lo estoy haciendo con un cuchillo Porque está súper caliente Pero bueno Si ustedes lo quieren dejar enfriar Y después quitarle la cáscara No hay ningún problema Si no con un cuchillo como hice yo Y un tenedor para no quemarse los dedos Y así le van a ir retirando toda la cáscara Y solamente nos vamos a quedar con la pulpa De la berenjena Esta receta es ideal para frizar Así que no se pierdan estas hamburguesas Que son muy ricas Muy sanas Súper bajas en calorías Son bien bien sanas Para cuando estamos entrenando Y ahora lo que estoy haciendo Es cortarlas así Como en cuadraditos Cortarlas bien chiquititas Para poder ponerlas a nuestro relleno Yo lo que no hice Me estoy dando cuenta en este momento Fue colarlas Si ustedes la quieren colar O dejarla un ratitito en el colador Para que se le salga un poquito más el agua Mejor No le va a quedar tan aguada la preparación Y si no lo pueden dejar así Yo la verdad que las dejé así No me di cuenta Y me quedaban igual perfectas Y luego lo que estoy haciendo Es colocar en un bol Voy a colocar bien Todo el salteado que había hecho De la zanahoria Con los ajos Y la cebolla Lo estoy poniendo en un recipiente Y ahora le voy a agregar también Nuestra berenjena Que es nuestro ingrediente estrella En este caso Estoy agregando toda la pulpa De la berenjena Cortada en cuadraditos Como la cortamos hace un ratito Bueno y ahí lo que estoy haciendo Es mezclando bien todos los ingredientes Para que se unan bien Y nos queden perfectas Estas hamburguesas También lo que hice Es colocarle un huevo batido Para que ligue Si ustedes quieren hacer Estas berenjenas En forma Vegana Lo que pueden hacer Es sustituir este huevo Por papa rallada Yo no lo hice así Porque me pareció Que se parecía muchísimo A la hamburguesa de lenteja Que tengo también en el canal Que si la quieren ver Se las dejo sugeridas por acá Que estas hamburguesas de lenteja Lo que hice yo La hice en la versión vegana Que le rallé una papa Para ligarlo Pero si ustedes lo quieren hacer Así le pueden poner un huevo O si no le pueden Rallar una papa Que liga perfectamente igual Y no están poniéndole huevo Así que no hay ningún problema Y ahora lo que le estoy agregando Son 50 gramos de queso de rallar Esto es para que le dé Un gustito rico A nuestras hamburguesas Ahora lo estoy mezclando bien Para incorporar bien Todos los ingredientes El huevo El queso Todo Que esté bien incorporado Y que se una bien a la preparación Y ahora estoy condimentando Con pimentón dulce Condimento para pizza Provenzal Una pizquita de sal También para que le dé Un gustito más Y para que realce más Los sabores Así que bueno Ahora sí Mezclamos bien 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 Todo Y por último Lo que yo les voy a agregar Es salvado Sí Salvado de trigo Le estoy poniendo yo En este caso Ustedes pueden poner El salvado de avena Le pueden poner pan rallado Yo en este caso Yo en este caso Tenía salvado en mi casa Así que preferí hacerlo Con salvado Que en lugar de pan rallado Que me pareció Un poquito más saludable Así que Le puse este salvado Y quedaron espectaculares Estas hamburguesas Así que bueno Acá lo pueden sustituir Con lo que ustedes quieran Ya sea Con avena Con salvado O con pan rallado Con lo que ustedes prefieran O con lo que ustedes tengan En sus casas No hay ningún problema Y bueno Yo una vez que Ya le agregué Las 5 cucharadas De salvado Van a ver que La preparación Se está Como que se forma Un poquito más la masa Muy bien Y ahora sí Con un papel film Lo que hice fue Tapar la preparación Y lo llevé A la heladera O a un costadito Para que Tome más cuerpo Más o menos Por una media hora Para que La preparación Se endurezca Un poquitito más Yo en este caso Las hamburguesas Las armé Con este aparatito Que me compré Que es para armar hamburguesas Que también lo mostré Cuando hice las hamburguesas De zapallito Que si no vieron ese video Se los dejo Sugerido por acá también Por acá arriba Para que no se lo pierdan Porque también está muy bueno Y bueno Si ustedes no tienen Este aparatito Obviamente las pueden hacer Con las manos En la forma tradicional No hay ningún problema Pero bueno Yo lo estoy aprovechando Al máximo Porque me lo compré Y me encanta Así que cada vez Que hago hamburguesas Lo voy a usar Y bueno Así vamos a hacer Las hamburguesas Yo las estoy haciendo Bastante gruesitas Para Porque me gusta Que sea como más carnosas Así que Bueno Le puse bastante Bastante relleno Y así estoy preparando Yo las hamburguesas Con estas cantidades Y así de gruesitas A mí me salieron Cuatro hamburguesas Pero si ustedes Quieren hacer más cantidad Las pueden hacer O más finitas O duplicar las cantidades De los ingredientes Que yo les voy a poner Abajo en la cajita De información Y les va a salir Un poquito más de hamburguesas Y van a poder frisar Y comer Toda la semana Si ustedes prefieren No hay ningún problema Y bueno Así seguimos haciendo Estas deliciosas hamburguesas De berenjenas Miren que ricas Salen así con ese colorcito Por el salvado No se asusten Por lo general El salvado Siempre les da ese colorcito Como a tierra Así que bueno No se asusten Pero igualmente Están súper deliciosas Y bueno Pruébenlas Que no se van a arrepentir Y después me cuentan Que tal les salió Una vez que ya Este Hayamos terminado Las hamburguesas Lo que vamos a hacer Pueden cocinarlas Las pueden hacer al horno Yo en este caso Las estoy haciendo En la sartén Así Con un poquitito De aceite de oliva Vuelta y vuelta Quedaron espectaculares Serían 5 minutitos De cada lado Solamente hay que Cocinar un poquito El huevo Y nada más Porque lo demás Está todo cocido Y aparte son todas verduras Así que lo único Que hay que cocinar acá Es el huevo Así que serían Serían 5 o 10 minutitos Más no Porque si no Después se les va a quemar Y bueno Y así Les van a quedar Estas súper hamburguesas Miren que deliciosas Que carnosas No me digan Que no se les hace Agua a la boca La verdad que yo Las comí Están espectaculares Para comer con una ensaladita O con lo que ustedes quieran Y bueno No me digan Que no están Espectaculares Estas hamburguesas De berenjena Así que bueno Si les gustó este video Ya saben Me pueden dejar Un like O también lo pueden compartir Con lo que ustedes quieran Y bueno Nos vemos En el próximo miércoles Con más recetas saludables Los quiero mucho Chao Chau 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 Chau